Claro que si continuamos con esta voz para toda esa gente que está disfrutando por ahí Saludando como siempre a la recién graduada, esa Katherine Muchas felicidades Vamos a ver eso que va a sonar para todas las cumbiamberas que andan disfrutando esta noche Y eso va a sonar muchachos, dice Ahí viene una mujer caminando y se mira que está mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando y se mira que está mucho movimiento No veo que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento No veo que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbambera, 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 tu mujer es cumbambera Es cumbambera, es cumbambera, cumbambera, tu mujer es cumbambera Oye, o sea lo lleno Y allá Venga atrás y sigue Cheremeto desde Luciana Y sigue esa mujer caminando y sigue con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando y sigue con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera, mi corazón se me pone contento Es cumbambera, 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 esta mujer es cumbambera Es cumbambera, 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 esta mujer es cumbambera Y sigue esta mujer caminando Y sigue con tu rico movimiento Y sigue esta mujer caminando Y sigue con tu rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera Mi corazón se le pone contento Es un bambera, es un bambera Es una mujer es pambera Es un bambera, es un bambera Es una mujer es pambera ¡A un sabor! Bueno, y ahora nos soltamos Con el sabor de los céntimos queridos amigos por ahí Así es que, celebrando las oraciones De una amiga por aquí Y además nos agradeciéndoles por tomarlos en cuenta por aquí esta noche Y nosotros vamos a seguir con el sabor de la cumbia Claro que sí, y para todos aquellos que nomás traen dos camisas como yo Esta noche sigue el sabor con ese acordeón Y va a sonar de la siguiente manera Suénale muchachos, dice Y allá En otra Roma Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho de la dominica Ayer le hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas porque es que no te las ponen? Pues que quieres que te den también los pantalones No es que no te gustaron, no quieres dar al amor De seguro te prohibió ponértela tu señor Mira, me gusta mucho de la vaga Amame la bola negra Amame la bola blanca Y la bola dos camisas La bola blanca y la negra Amame la bola negra Amame la bola blanca Y la bola dos camisas La bola blanca y la negra Y eso es el sabor de los afros y amigas Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me la dominé Ayer hice la visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas? ¿Por qué que no te las ponen? Pues te quieres que te dé también los pantalones Pues que no te gustaron, no quieres pagar el amor Que seguro te prohibió ponértela a tu señora Y la conquista Amarme la bola negra, amarme la bola blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Amarme la bola negra, amarme la bola blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Amarme la bola blanca y la negra Amarme la bola negra, amarme la bola blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Amarme la bola negra, amarme la bola blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Y garota, llega el otro set de música Por ahí se viene la pava, en busca de su pavito Por ahí se viene la pava, en busca de su pavito Así se viene la mía, que está arrepentida porque está malito Así se viene la mía, que está arrepentida porque está malito Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Música El pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa El pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa Pero el pavito se alegre y quiere ser libre como mariposa Pero el pavito se alegre y quiere ser libre como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar El pavo ya no la quiere, porque la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Porque la pava es celosa, el pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa Pero el pavito se alegre y quiere ser libre como mariposa Pero el pavito se alegre y quiere ser libre como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Bueno amigos, sigue, sigue, sigue el sabor por aquí ya Con el segundo sexto de esta noche queridísimos amigos Para que baile y goce los sextos hoy y siempre y mañana Que no se lo cuente nadie por aquí amigos y amigas Y nosotros continuamos con el sabor de la cumbia Por ahí saludando a los buenos amigos que nos ven en las redes sociales